Voy en la penumbra hasta el lugar donde la luz me hizo estallar Flores, besos para ti Tu respiración es como un mar Invisible, violento y en su ritmo va rompiendo Flores, besos que te di No puedo dormir y tu duermes mal Se te ven morir en el latir Tardes, lluvias, viajes Que alumbre con cantos Tardes, flores, balcón Llego hasta el lugar y vuelvo atrás Tu piel la sal se extinguirá Ojos, bocas se apagarán Veo aquel lugar con el cristal De un catalejo que encontré Y ojos, bocas se ven volver No puedo dormir y tu duermes mal Se te ven morir en el latir Tardes, lluvias, viajes Que alumbre con cantos Tardes, flores, balcón Ojos, 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 ojo Ojos, ojo, oho, ojo Gracias por ver el video.